...de siempre poner buena cara, de nunca ser quien soy en realidad. La pérdida es parte de la vida, pero no la define. Porque lo que importa no es la habilidad de ganar o perder, sino la habilidad de... Aceptar el cambio en nosotros. Aceptar que, aunque la vida no siempre nos da los regalos que esperábamos, el verdadero regalo es la vida misma. Aceptar el cambio en nosotros.